Guinos en Instagram, arroba ecomedios. Con Go Goal, los sueños están para cumplirlos. La empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo. Go Goal te lleva a la Copa Libertadores, Mundial de Clubes, Champions League, Basket, Tenis, Super Bowl, deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar. Tenemos pasajes, entradas y estadías en cada lugar y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte para que la experiencia Go Goal sea inolvidable. Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolsport.com Vivir la vida más fácil y en familia. Con Go Goal, los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos. Nosotros vamos. Vení con Go Goal. En Casa, la empresa argentina número uno de internación domiciliaria, desde hace casi 30 años, cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar, con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas. Nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org En Casa, siempre junto a la familia. Desde el día uno estamos transformando y no paramos porque tenemos un plan. Seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra transformación. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la tierra en donde todo sucede. Transformamos San Juan en un polo deportivo. Con infraestructura de punta. Recibimos los eventos internacionales más importantes. Porque impulsamos el deporte y lo convertimos en política de Estado. Vos también sumate a la revolución del deporte. San Juan. Hora de escuchar Una nueva voz El deporte adaptado Está con vos Esto es pasión Esto es inclusión Para deportes llegó Escúchenlo Escúchenlo Yo soy paralímpico De corazón Yo soy paralímpico Y orgulloso Y orgulloso estoy Para deportes Te espera Acá tenés tu lugar Y el deporte adaptado Es orgullo nacional Creer en uno mismo Y no rendirse nunca más Hoy Hoy para deportes Hoy para deportes Ya llegó 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 Llegó Aquí, como todos los miércoles, de 21 a 22, acompañándolos por Ecomedios AM1220, con toda la información del deporte adaptado, inclusivo y paralímpico de la República Argentina. Hoy tenemos, como siempre, muchísima información, dos grandes notas, ahí estuvimos anunciando en nuestras redes sociales, hablaremos en unos minutos nada más, con un medallista paralímpico, con Fernando Pipo Carlomagno, el hombre del libro Una medalla para Aurora, que presentamos la semana pasada. Así que ahora estaremos comentando y charlando con Pipo todo sobre su nuevo libro, su biografía para chicos de la colección Somos Deportistas. Y hablaremos también, después de las 9 y media, con otra gran atleta, joven, 22 años, cordobesa, María Laura Rodríguez Belvedere, ella se tiró y estuvo en Tokio, le faltó muy poquito para clasificarse a los Juegos Paralímpicos de Tokio, había estado en los Juegos Parapanicanos de Lima 2019, y ahora se fue a Colombia, donde logró una medalla dorada y una medalla plateada. Así que nos va a contar María Laura todo lo que ha ocurrido en estos días, donde le ha ido muy, pero muy bien, allí en Colombia, ya camino para París 2024. Saludos a Mirna Tosto, la mamá de Pipo Carlomagno, la mamá de nuestro protagonista también del libro Una medalla para Aurora, la abuela de Aurora. Así que también ella presente estuvo el miércoles pasado, estuvimos en Rosario haciendo la presentación. El agradecimiento al equipo, que me cubrió el miércoles pasado, a Nicolás Carrizo, a Damian Schneiderman y a Joaquín Finap, que lo hicieron muy, muy, pero muy bien como siempre. Así que muy contento de poder estar siempre con el equipo de Paradeportes. Son piezas fundamentales de todo esto, no solamente estoy yo conduciendo el programa y dirigiendo Paradeportes, sino que hay todo un equipo detrás, que es lo que permite que día a día tengamos un montón de información permanentemente en nuestra página web y en nuestras redes sociales. Quiero antes de presentar a Pipo Carlomagno, que sé que ya lo tenemos en línea, el agradecimiento a la gente de ITM Ortopedia, de Zapatillas Billy Footwear, a los amigos de En Casa, de Go Gold, de Urquiza, Transportes Urquiza, al municipio de Mar Chiquita y también a la Secretaría de Deportes de San Juan, que siempre en ahí nos acompaña. Y como ustedes ya saben, nos están escuchando a través de AM1220 por Ecomedios, pero nos pueden seguir por distintas plataformas. En Argentina y en el mundo, por supuesto. Entonces, nos pueden seguir. Tomen nota. De Paradeportes, del canal de YouTube de Paradeportes. En nuestro Facebook. En el Twitter de Paradeportes, que es Paradeportes OK, y también en nuestro canal de Twitch. Pero además, nos pueden seguir. A través de FADEPAC, de la Federación Argentina de Deportes para Personas con Parálisis Cerebral. En la fanpage de Facebook de FADEPAC. También en el Facebook de Natación Paralímpica Argentina. En el Facebook de Básquet Adaptado Faba. Les adelanto. Se viene la página web de la Federación de Básquet. Se va a llamar basketadaptado.com.ar. Así que es un adelanto para deportes. Básquetadaptado.com.ar. En los próximos días ya va a estar online. Estuve chusmeando un poquito la página. Así que impresionante. Un montón de información de los deportistas, de las actividades, del seleccionado argentino, de las lobas. Bueno, una página como pocas federaciones, o diría ninguna federación en la República Argentina tiene. Así que gran trabajo ahí de la gente de Faba. Con la página web y también con las redes sociales en Instagram, Básquet Adaptado Faba. Que ya ha superado los más de 500 seguidores. Y también nos pueden seguir a través de la fanpage de Facebook de Fundación Paralímpica de Deportes. Bueno, dicho todo esto, sé que está Nico Carrizo por ahí. Los saludo a Nico antes y a Daniel Schneiderman antes de presentar a Pipo Carlomagno. Hola, Nico. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Max. Y acá estamos. ¿Todo bien? Con mucha actividad para contarte. Tenemos mucho, ¿no? Hubo de todo esta semana y se viene mucho más. Así que hay un popurrí de deportes preparado y listo para contarlo. Básquet, tenis, judo, fútbol para ciegos, bocha, paracanotaje, paratriatlón. Tenemos de todo. Así que en instante nada más, con toda la información. Tenemos hasta las 10 de la noche con ustedes para brindarles lo mejor, el deporte adaptado inclusive para el Índico de la República Argentina. Y saludo también a Daniel Schneiderman. Hola, Dami. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Maxi. Querido, un placer saludarte. Saludarlos como todos los miércoles. Hoy vamos a hacer un repaso general, pero todos los días nos pueden seguir con toda la información, con el minuto a minuto de todo lo que pasa en todos los deportes paralímpicos en nuestras redes sociales. Si querés que las repasemos. Dale, por supuesto. Arroba para deportes en Instagram, arroba para deportes OK en Twitter, para deportes en Facebook, para deportes en YouTube y Twitch. Perfecto. Más de 160.000 seguidores orgánicos en nuestras redes sociales, permanentemente. Así que, hecho, contado y dicho todo, vamos a presentar a nuestro invitado. Tuve la posibilidad de estar el miércoles pasado con él en Rosario, con su papá, con su mamá, con su mujer, con su hijita, con muchos familiares. Ahí está. Hola, Pipo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Fernando Pipo Carlomagno, medallista paralímpico argentino, aquí en Paradeportes Radio. ¿Cómo estás, Pipo? ¿Cómo va todo? Muy bien, muy contentos de estar aquí en el programa y que nos acompañes una vez más. Así que, aquí estamos. Bueno, primero vamos a repasar un poquito, ¿no? Cómo fue, qué pasó el miércoles pasado. Quiero que me cuentes un poquito cómo fue la semana. Acá la gente que nos sigue por las redes, a los que están en la radio solamente, no nos van a ver. Pero estoy mostrando la tapa del libro de Pipo, una medalla para Aurora. ¿Sí? Tapa, el libro escrito por Lorena La Tarsa, ilustraciones de Nadia Pressberg. Bueno, aquí tenemos el séptimo libro de la colección, Somos Deportistas, el de Pipo Carlomagno. Porque, Pipo, antes de arrancar, habíamos hecho una promesa nosotros. Y aquí quiero que sepas que en Paradeportes, cuando prometemos algo, cumplimos. A ver, Dami, ¿tenés ahí para mostrarnos la promesa que le hicimos a Pipo el 31 de agosto del año pasado? Gracias, Dani. Gracias, Dani. Bueno, yo asumo el compromiso, ¿sí? De que en los próximos, esta colección arranco ahora con el libro de Daniela, con el libro de Janina Martínez, con el libro de Mauro de Pérgola y Gabriel Cópola, con el libro de Silvio Velo, y va a tener continuidad en el tiempo, ¿sí? Haremos más ediciones. Yo me comprometo, ya queda grabado, que en las próximas ediciones, Pipo Carlomagno va a tener su libro infantil, ¿sí? Donde Aurora también va a estar presente. Y bueno, y Aurora estuvo presente. Bueno, contanos, Pipo. Bueno, la verdad es que fue un momento sumamente emocionante poder compartirlo con familia, con amigos. Nada, fue un momento muy lindo que me va a quedar guardado para siempre. Bueno, nuevamente agradecerte, agradecerla para Deportes, por la posibilidad de haber compartido mi historia. Y bueno, nada, la verdad que fue algo increíble. Estuvo bueno, estuvo bueno. Fue emocionante para todos. Por suerte también te emocionaste vos, porque si no quedaba yo solito ahí, así que me hiciste la segunda, me hiciste la gamba. Solo por eso me emocioné. Bueno, contale un poquito a la gente que todavía no tiene el libro. Les contamos que vamos a estar en la Feria del Libro, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, en la rural, desde mañana, que comienza la feria, hasta el 16 de mayo, en el stand 227, en el pabellón azul. Ahí va a estar el stand de la editorial, párrafo aparte. Así que van a poder encontrar el libro, no solamente el de Pipo, sino toda la colección. Busa y yo, Pelota de Cascabel, La Cerrisa de Janine, Un Día Soñado, La Pequena Gigante y Confía en mí. Así que todos los libros van a estar allí y seguramente, y ya adelantamos, vamos a adelantar todo, Pipo, adelantamos todo. El 11 de mayo vamos a hacer la presentación de los 7 libros, ¿sí? En una de las salas de la Feria del Libro. Bueno, Pipo va a tener la gentileza de acompañarnos, de viajar desde Rosario y estar presente ahí en la presentación. Bueno, Pipo, volvemos un poquito a lo que fue el miércoles pasado, el agradecimiento a Florencia Molinero, secretario de Deportes de la provincia de Santa Fe, que estuvo presente. Adrián Giglione, secretario de Deportes y Turismo de la Municipalidad de Rosario, que también estuvo allí. Están en el medio de estos juegos sudamericanos de playa, así que sumamente importantes. Y bueno, se tuvieron el tiempo y la gentileza para organizar y también estar ahí con vos, Pipo. Bueno, ¿qué te gustó del libro? Lo recibiste, lo tuviste en tus manos por primera vez físico la semana pasada, lo leíste, lo leíste con Aurora. Contanos un poquito de esa intimidad de lo que te pasó cuando tuviste el libro en tus manos. Bueno, la verdad es que básicamente es mi historia, es quién soy, es cómo me formé, cómo crecí, cómo llegué a ser el medallista. Y creo que todos tienen algo muy lindo, todos los cuentos, los leí todos, ya que los tengo por suerte, que es que pueden captar la esencia de la persona, pueden mostrar la humanidad fuera del deporte. Y eso está buenísimo. Creo que, nada, si tienen la posibilidad, vayan y cómprenlos en la feria, porque realmente son muy valiosos cada uno de ellos. Para personas con y sin discapacidad, que quede claro eso, porque la verdad es que te vas a sentir reflejado en un montón de cosas o te va a transmitir buenas vibras en un montón de sentidos, tengas o no tengas discapacidad. Creo que es un mensaje muy lindo para transmitir. Y no hablo de mi libro, hablo de los siete. Creo que todos están en igualdad de condiciones y todos son sumamente valiosos para tener en la biblioteca. Y sí, la verdad que, bueno, gracias a la Muni, gracias a la provincia, gracias a la gente de Sonder, que también se acercó. La verdad que fue muy lindo que nos acompañen en ese momento. Así es, así es. Gracias a la gente de Sonder, que estuvo presente también en la presentación. Y a ver, te pregunto, listo de los siete libros, de tu historia. A ver, alguien lee tu libro y decís, esta parte, me gusta esta parte de la historia de Pipo. De tu propia historia, ¿cuál es la que te gusta? ¿O te gustó? Hay varias partes. Perdón que me sacudo, es que tengo justamente acá a la coprotagonista. Muy bien ahí, fantástico. Así que no, no queda otra opción. A mí creo que hay varias partes que me gustan mucho. La importancia de un núcleo familiar cercano, la importancia de una madre, un padre presente, dos hermanos con los que pude jugar siempre y no vieron la discapacidad. La importancia, eso por un lado, la familia, el núcleo más íntimo en la niñez, creo que es fundamental. Por otro lado, el que existen limitaciones, pero que uno siempre tiene que intentar superarse. Que uno siempre tiene que intentar dar un poquito más, aunque crea que, aunque la mayoría piense que no puede, si uno tiene fe en uno mismo y lo intenta y lo hace con deseo y con compasión, lo va a poder conseguir, sea lo que sea. Y por último, que los objetivos o las metas están para cumplirse. La vida es para soñar, básicamente, y que no existe un sueño imposible. Que todo se pueda alcanzar, con laburo, con esfuerzo, y que todo llega, como llegó esa medalla, como llegó Aurora, como llegó todo. ¿Crees que tu historia puede inspirar a otros, que pueden motivar, no solamente a un chiquito, sino a los padres? Sí, creo que la mía, insisto, las otras seis también, creo que son todos testimonios de que no existe un imposible, que no existe una barrera, que no hay una limitación. Creo que está bueno para que se pueda leer desde los dos lados. Desde el lado del acompañar, para un compañero que quizás no tiene discapacidad o que no tiene una limitación. Y por el otro lado, para el que uno mismo puede conseguir lo que se proponga, y que no existen, insisto, limitaciones, sino que son barreras que están para superarse. O sea, no importa cuántas veces las cosas quizás no salgan, hay que seguir intentando, seguir esforzándose y laburando para que las cosas se den. Y si uno realmente trabajó y buscó las cosas, se le van a dar. ¿Qué crees que va a decir Aurora cuando tenga un par de hitos más y pueda leer el libro? ¿Cómo te imaginás ese momento? Aurora como protagonista. ¿Eso soy yo? ¿Eso papá? Sí, 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 seguramente. Por otro lado, creo que me va a tratar de soberbio quizás. ¿Por qué? Porque si lo lees es como que iba seguro a buscar una medalla, pero iba seguro no por la soberbia, sino porque sabía lo que había laburado y lo que me había esforzado por conseguirlo. Pero bueno, también será una enseñanza, que hay que tener confianza en uno mismo y en lo que uno hace, ¿no? Pero sí, va a ser una linda anécdota, va a ser algo que seguramente disfrutemos los dos. No tiene un año, tiene seis meses apenas y ya tiene un libro y una medalla. O sea, guau, para un poco. Así que nada, a seguir buscando cosas por la familia, como siempre digo. O sea, yo tengo la suerte hoy de ser medallista o de haber conseguido todo lo que conseguí en el deporte, pero porque tengo una pareja como Cami que me bancó, que me acompaña y que está siempre y que sin el apoyo de ella hubiera sido imposible. Lo leyó Cami, lo leyó tu mamá, lo leyó tu viejo. Contanos un poquito esas sensaciones. Estamos hablando con Pipo Carlomagno, Fernando Pipo Carlomagno, nadador paralímpico, ganador de una medalla plateada en los Juegos de Tokio y protagonista del libro Una medalla para Aurora, que presentamos el miércoles pasado en Rosario. Contanos un poquito la intimidad de la familia, tu mamá, tu viejo. Mucha emoción, ¿no? Mucha emoción por el reconocimiento, porque al margen de la historia en sí o el cuento en sí, que lo vivieron en primera persona, es un reconocimiento hermoso, algo que te va a quedar para toda la vida, es algo que no tiene un fin, por así decirlo. O mejor dicho, el fin es el comienzo, o sea, ya va a quedar para siempre este cuento, esta historia y va a trascenderme en algún punto, y creo que eso es increíble. Como vos decías, o sea, es mi cuento, pero a la vez ya no lo es más, porque va a ser de todo aquel que lo quiera leer, que lo quiera tomar, que quiera tomar el ejemplo, y eso no tiene precio alguno. O sea, yo justamente también me dedico a la docencia en algún punto para dejar un mensaje, para enseñar, para compartir, para un montón de cosas, y este cuento lo hace. Todo. Entonces, nada, es mucha emoción, mucha alegría, me siento muy feliz, la verdad, esa es la palabra. Bien, eso también nos pone feliz tu felicidad. Le decimos a la gente que Pipo está estudiando para ser maestro de grado. ¿Cuándo te falta, Pipo? ¿A fin de año o un año más? ¿Ya estás? No, a fin de año. En teoría a fin de año ya estaría. Bien, ya se va a recibir de docente, maestro de grado. Y, bueno, hablábamos un poco el día de la presentación, ¿no? La posibilidad de que estos libros circulen, porque la idea es que no estén en una biblioteca nada más, sino que empiecen a circular, que pasen de mano en mano, y generar encuentros con distintos chicos en escuelas, en clubes. Bueno, ¿cómo te imaginas también ese momento? ¿Estás con chicos de un club? ¿O tus futuros alumnos? No sé si le leerías tu cuento a tus alumnos, una ronda con ellos. Probablemente le leería el de algún compañero, el de alguno de los otros seis, pero sí creo que es una herramienta más. Creo que hace años que venimos esforzándonos para hacer un cambio social en un montón de aspectos referidos a la discapacidad. Y creo que estos cuentos en algún punto son eso, son empezar a mostrar la vida fuera de la discapacidad, la vida del deportista también, la relación que existe entre la familia y la persona con discapacidad, y cómo quizás un padre leyendo esto pueda aprender a tratar con su hijo, y cómo a lo mejor un hijo pueda aprender a tratar con sus padres, o con sus compañeros, o con todo aquel que lo rodee, todo lo que puede generar positivo, tan solo con leer algunas páginas. Es impresionante. El cine está presente ahí, o sea, es un testimonio que queda y que es muy positivo para todos. Leíste todos los libros, hacías mención un poquito. De los otros libros, ¿cuál te llamó? ¿Tal vez no conocías a todos los personajes más en profundidad? ¿Hubo algún cuento en particular, alguna historia, algún momento de algunos de los deportistas? Vamos a recordarlos. Daniela Jiménez, Silvio Velo, Janina Martínez, Gabriel Coppoli y Mauro de Pérgola, Antonella Ruiz Díaz y Jacinta Martínez Rancese. ¿Alguno de esos seis libros? ¿Algo que te haya llamado la atención? Como te decía anteriormente, creo que cada uno tiene su toque, cada uno tiene su magia o su condimento que lo hace especial y único a la vez. Por más de que hable de historias quizás similares, porque todos vivimos con una discapacidad y todos somos deportistas, la realidad es que cada persona es un mundo y hemos enfrentado cada una de nuestras limitaciones o nuestra discapacidad de formas diferentes y todas son válidas. ¿Y cómo quizás podemos aprender de cada uno? De todas las historias, la que por ahí menos conocía era la de Jacinta, por una cuestión de que no es paralímpica, es deporte adaptado, pero de todas aprendí un montón, de todas conocí, empecé a conocer un poco más a la persona y no al deportista y creo que eso es re valioso. Inclusive Dani, que la conozco hace 15 años, nada, poder conocerla de niña, porque básicamente lo que trata bien, trata de mostrar los cuentos, es esto, la niñez de la persona, la primera infancia y cómo uno se fue desarrollando y cómo fue formando una personalidad que lo llevó a ser quizás quien es. Y bueno, creo que todos tenemos cosas para aprender de los demás, ¿no? Hablabas recién de este año, que ni siquiera un año todavía, ¿no? Ocho o nueve meses, ¿no? ¿Cómo cambió tu vida a partir de Tokio, a partir de la medalla, a partir de más reconocimiento, después llegó Aurora? Contanos un poquito, ¿cómo te imaginabas el 27 de abril hace un año y hoy no te imaginabas todo esto? Imagino. Algunas cosas sí, otras cosas no. Como te decía anteriormente, la verdad es que ya para abril yo sabía más o menos cuáles eran los objetivos, lo que podía buscar y lo que no, por lo que algunas cosas quizás esperaba. Sabías que tenías chance de la medalla, sabías que iban a ser Aurora, pero bueno, una cosa es saber que podés ganarla, otra cosa es ganarla, otra cosa es saber que podés tenerla, y otra cosa es tenerla. Bueno, ¿cómo cambió tu vida en estos pocos meses? ¿En tampoco meses? Bueno, básicamente Aurora pasa a ser el foco de todo. Quizás eso sí no lo vi. Pasa de ser, obviamente es sumamente importante, pero ahora pasa a ser el centro en absolutamente todo. Uno como que se corre del lugar de protagonista y empieza a disfrutar de otras cosas. Soy mucho más, en algún punto, maduro, si se puede decir, porque aprendí a darle valor a las cosas que realmente tienen valor. No hay nada como el nacimiento de un hijo, calculo que todos aquellos que son padres lo pueden decir, y no hay nada más valioso que eso. A partir de ese momento vos te das cuenta de que realmente tus problemas son ínfimos, porque realmente lo importante son otras cosas, que no va ni cerca de lo material. Así que nada, disfrutando, disfrutando muchísimo cada momento, cada etapa, disfrutando del final de mi carrera, disfrutando de mi carrera como docente, o sea, del estudio, disfrutando de todo el proceso nuevo que se viene del deporte. Ahora encaramos un mundial dentro de muy poquito, así que dentro de un mes y medio vamos a estar viajando a Portugal. disfrutando de un libro, o sea, tengo un cuento infantil, disfrutando de cada día, de cada momento. Sí, no te voy a mentir, estoy agotado, porque tanto volver a cursar presencial, como entrenar fuerte, como sumarle una dieta, como tener un hijo, y dormir menos, implica un esfuerzo quizás doble o triple, pero al mismo tiempo estoy feliz y disfruto cada momento. Ahí se la escucha Aurora, mostrar de nuevo a Aurora, ahí. Mirá qué linda que es. Que bien se porta, Hola, Aurora. Y ya hasta ahora le empieza a agarrar sueño, así que por ahí, por eso se porta mejor. Está muy bien, está muy bien, está hermosa. Ahí recién hacías referencia a lo que se viene, ¿no? Estuviste en Berlín, se viene el Mundial de Portugal, bueno, 19 deportistas. Bueno, ¿cómo ves ese panorama y esa proyección? Bueno, venimos de un juego paralímpico en el cual tuvimos dos medallas, múltiples finales, y bueno, múltiples cuartos puestos, lamentablemente por Iñaki, siempre volvemos a lo mismo. Así que nada, va a ser un Mundial muy interesante para los argentinos, vamos a tener muy buen panorama, tenemos una gran selección, creo que es la mejor desde que estoy, y te estoy hablando de 12 años, lo que es mucho, y sin dudas es la mejor selección, de hecho tenemos una aposta increíble que nunca tuvimos, va a andar muy bien esa selección, creo que va a dar que hablar, va a traer medallas, casi seguro, múltiples, así que nada, a bancarla, porque va a estar muy bueno de verdad. Y en tu caso, vos sos categoría, verás categoría S7, ¿no? En Berlín, hubo una recategorización, estás ahora en la categoría S8, y vas a quedar en esa categoría, ¿verdad? Tal cual, hasta el 2024, o sea, antes de los Juegos de París, quedo en esta categoría, pero bueno, nada, toca pelearla donde estoy, creo que, o sea, si bien, con la marca que puedo llegar a meter, o buscar, hubiera sido oro y récord mundial en 7, iremos a buscar un bronce, como te decía anteriormente, lo más importante es superarse uno, o sea, no importa quién sea el rival, no importa cuál sea la medalla, no importa cuál sea el fin, o lo que consiga uno, lo importante realmente es eso, salir satisfecho con que diste todo, y con que nada quedó por dar, o sea, no creo que haya nada más importante que eso. Pero bueno, desde el punto de vista deportivo, ese 8, ¿va a cambiar antes de París, o se va a mantener? Intentaremos que sí, intentaremos que cambie antes de París, tenemos clasificación antes de París, pero bueno, es muy subjetivo, es básicamente, para los que no saben, y calculo que la mayoría no saben, te hacen dos tipos de clasificación, una clasificación en camilla, en la cual ven cuál es tu funcionalidad, y te ponen un puntaje, de uno a cinco, a lo mejor, qué sé yo, para alguien, que vos muevas un poquito más un pie, es un uno, y para otro es un dos, y ya eso te cambia todo, entonces, al ser tan subjetivo, siempre estás, como, en la incertidumbre, de si realmente te van a dejar donde estás, o si te van a subir, o si te van a bajar, el juego es así, lo aceptamos así, y nos toca así, así que bueno, veremos qué pasa, y mientras tanto, insisto, o sea, realmente, con mi físico, con mi capacidad, y con mi cuerpo, creo que me da como para volver a ser medallista, no de oro, pero iremos a buscar eso. Muy bien, fantástico, hay que avanzar, no son muchos los que han logrado, corregime, ¿no? Dos medallas con dos categorías distintas. Te diría que nadie, no sé si hay. Eso, no sigue. De Argentina seguro que nadie, hay que ver en otros países, pero de Argentina no. Todavía falta tiempo, y como bien decís vos, trabajar con lo que hay, donde te toque, y dar lo mejor. Da igual. Pipo, bueno, estás ahí con Aurora, no queremos sacarte más tiempo, ya viene con sueñito, así que agradecerte muchísimo este contacto con Paradeportes, esta charla, repasar un poco lo que vivimos, y viviste vos con tu familia, el miércoles pasado, en la presentación de una medalla, una medalla para Aurora, acá lo muestro de nuevo en pantalla, el libro de Fernando Pipo Carromagno, las ilustraciones, ¿te sentiste reflejado? ¿Bien? Son muy buenas, la verdad que son excelentes, sí, sí, impresionantes, re bien, la verdad que muy bien. Muy bien, y Camila, ¿cómo se vio? También, también, hay algunas que son muy buenas, que en la que detalles como, no sé, un vestido, está tan bien hecho, que parece una foto, es excelente, exacto, la foto original es muy parecida, muy parecida, la verdad que la ilustradora es excelente, bueno, la que escribió el cuento también, excelente, brillante. Lorena Tarsa lo escribió, y Nadia Pressberg hizo las ilustraciones, y no nos olvidemos también, todos los libros, están en Lengua de Señas Argentinas, hechos por la intérprete, Gabriela Lima Chaparro, si van a la página, a la primera página del libro, hay un código QR, si de acá lo muestro en pantalla, y con el teléfono, los lleva la intérprete de Lengua de Señas, y en audiolibro, entonces las personas sordas, y las personas sías, también pueden disfrutar de una medalla, una medalla para Aurora, y recién hablamos de la natación, tenemos en el libro, tenemos todo, es un libro interactivo, no, no, no falta nada, Pipo, la carrera de Pipo, porque obviamente termina el libro contando de alguna manera la medalla plateada, y con un código QR, van a poder ver también la carrera, y el cierre es el cómo se juega, cómo es la natación adaptada, así que también, todos aquellos que quieran aprender sobre la natación, tenemos el código QR con el video que hemos hecho en Paradeportes, así que tenemos el QR de Lengua de Señas, el QR de la medalla, y el QR también de Así es la natación adaptada, completito, no le falta nada. Buenísimo, muchísimas gracias, bueno, dejamos agradecerte, dejamos agradecerles, y nada, invitarlos nuevamente a la Feria Libro, que realmente los libros valen la pena, tienen que aprovecharlos, porque realmente valen la pena, y les van a enseñar muchísimas cosas, y es un lindo recuerdo también para compartir con hijos, con nietos, con quien sea, está muy bueno. Así que bueno, y si no, si está en la Rosario, le escriben a Pipo por mensaje privado, por Messenger, si quieren un libro, están en Rosario Santa Fe, y él se va a encargar de que tengan el libro, le puedan escribir ahí, a ver, y él hace la coordinación allí en Rosario, y en todo Santa Fe. Así que toda la gente nos está escribiendo, Eduardo Horacio Ramón Durán, es un ejemplo, también Susana Maciotra, una histórica del deporte paralímpico argentino, que nos sigue todos los miércoles, mandó un mensaje, bueno Pipo, no te queremos entrar, Adriana Telo, de San Juan, del Valle Fértil de San Juan, así que muchas gracias, a través del streaming, estamos conectados con muchísima gente. Pipo, de nuevo, muchas gracias por ser parte, como dijimos en la presentación, ya para siempre, de Paradeportes y de la Fundación, y nosotros también ser parte de tu guía. No nos emocionamos. Un placer enorme. Increíble. Estuvimos tranquilos, estuvimos tranquilos, bien ahí, subimos más de la cordura. Estamos madurando. Estamos creciendo. Estamos creciendo, estamos creciendo. Tipo, te mandamos un beso grande, muchas gracias. Adiós, un gracias. Chau, gracias. Pipo, Carlos Magno, pasó por Paradeportes Radio, protagonista de una medalla para Aurora, el séptimo libro de la colección Somos Deportistas, lo pueden encontrar en el libro en la editorial, párrafoaparte.com, párrafoaparte.com, está el carrito de compra, y si no, 3 de mañana y hasta el lunes 16, en la Feria del Libro, ahí están 227 Pabellón Azul, va a estar el stand de la editorial, pueden comprarlo, y si están en Rosario, le escriben a Pipo, entran al Instagram de Pipo, y le mandan un mensajito, bueno, él va a saber cómo guiarlos para conseguir los libros allí en Rosario. Vamos a ir al primer corte de Paradeportes Radio, vamos a ir, nos quedamos en vivo con el streaming, con Nico Carriz y con Damian Schneiderman, vamos a ir al corte, en AM1220, y en minuto nada más, volvemos porque tenemos para charlar también con María Laura Rodríguez Belvedere, y mucha más información. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos, estamos en vos. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés, y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques, y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok, arroba ecomedios AM1220 Con Go Goal, los sueños están para cumplirlos. La empresa argentina número uno en turismo deportivo, te acerca a los mejores eventos del mundo. Go Goal, te lleva a la Copa Libertadores, Mundial de Clubes, Champion League, Basket, Tenis, Super Bowl, deportes de montaña, y todo lo que te puedas imaginar. Tenemos pasajes, entradas y estadías en cada lugar, y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte, para que la experiencia Go Goal sea inolvidable. Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos, están en www.gogolsport.com Vivir la vida más fácil y en familia. Con Go Goal, los goles están para gritarlos, y los sueños para cumplirlos. Nosotros vamos. Vení con Go Goal. En Casa, la empresa argentina número uno de internación domiciliaria, desde hace casi 30 años, cuida de niños y adultos, con enfermedades crónicas y agudas, en la calidez del hogar. Con un plantel de más de 600 profesionales, de distintas disciplinas. Nuestro sitio web, internaciondomiciliaria.org. En Casa, siempre junto a la familia. Desde el día uno estamos transformando, y no paramos, porque tenemos un plan. Seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra transformación. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la tierra en donde todo sucede. Transformamos San Juan en un polo deportivo. Con infraestructura de punta. Recibimos los eventos internacionales más importantes. Porque impulsamos el deporte. Y lo convertimos en política de Estado. Vos también sumate a la revolución del deporte. San Juan. El deporte de Judo a partir de ahora. Nico, ya estamos al aire. Volvimos en Paradeportes Radio, el programa del deporte adaptado, inclusive paralímpico argentino. Estábamos en el corte, pero nosotros seguimos un poquito a través del streaming de Paradeportes de nuestras distintas plataformas contando lo que ha ocurrido en Turquía con la selección de judo. Decí brevemente los resultados para toda la gente que nos estaba escuchando por la radio. Nico. Bien, en el Grand Prix de Turquía fue medalla dorada para Laura González, medalla de bronce para Rocío López, magnada Bojiano y quinto puesto para Fabián Ramírez. Ese era el repaso que estábamos haciendo del equipo de judo. Con este cambio parlamentario que mencionábamos de J1 y J2 para cigos totales y mineros visuales. Bien, perfecto. Ya nos dirá Dami cuando tenemos a María Laura Rodríguez Belvedere. Sigamos con más información. Tengo una de básquet importante porque hoy es el medio de María Chirinos. María Chirinos, el medio de una de las lobas. Así que le mandamos un fuerte abrazo. El sábado pasado hubo actividad. Arrancó la segunda. El básquet tiene 34 equipos. La Liga Argentina de Básquet, tres categorías, 34 equipos de capital, de Uruguay y de 15 provincias argentinas. Así que impresionante lo que LOS Federal, que es la Liga Argentina de Básquet adaptado, que por supuesto no pudo competir en 2020-2021 y arrancó con todo. Y el sábado pasado hubo actividad de la segunda división. Los aviones de Seiza le ganaron a Silza B. Fueron dos partidos. 40-37, 57-21. Y este fin de semana hay actividad. Viernes, sábado y domingo en Sedima. Y debutan las lobas. Porque las lobas, la selección femenina, compite como un equipo en la segunda división. Así que en la segunda división va a haber dos zonas. La zona 2 y la zona 3 va a estar compitiendo en Sedima. Van a estar allí. Ahí vemos. Feliz cumpleaños. Básquet adaptado Faba. Invitamos a todos a seguir las cuentas de Faba en Facebook, en Twitter y también en Instagram. Son muchísimos ya los seguidores con información de todo tipo. Ahí tenemos un video de Amado Pérez conociendo a los distintos protagonistas del básquet. Asistente técnico, un histórico de la selección argentina. Hoy asistente técnico de Mauro Varela en las selecciones mayores y juveniles junto con Juan Dópez. Decías, Nico, Sí, bueno, si querés seguimos con el tenis que también estuvo en Brasil. Vamos con el tenis y estamos con María Laura. Bien, con el abierto de Duerlandia. Muchos buenos resultados para el equipo en esta gira sudamericana que comenzó en Chile hace ya dos semanas. La semana pasada estuvieron en Perú y ahora una competencia en Brasil con buenos resultados porque sé que el casco fue finalista del cuadro principal. Cayó en la final contra el costarricense Gil. También Gonzalo Azarte, un atleta surgido también de ATA fue subcampeón del cuadro secundario masculino y Kistar Sadi fue campeona del cuadro de consolación femenino. También Benjamín Biaña fue ganador del cuadro de juniors y Matías Agosto del cuadro de consolación para juniors también, el cuadro secundario. Esto que venimos contando hace un tiempo, Maxi, el equipo de juniors surgido de la escuela de ATA, está teniendo sus primeras competencias internacionales, están en esa edad en la que están pasando entre el último tramo de junior y el arranque de la competencia de adultos, así que el equipo de la sesión quiere darles lugar, potenciarlos como una especie de segunda armada después del equipo de alto rendimiento que va a estar muy pronto en la Copa del Mundo. Grupo numeroso aparte, ¿no? No estamos hablando de algún jugador, sino que son varios y que se van sosteniendo también los resultados. Estoy muy contento, me sorprende, Cristal Sadi, los muy buenos resultados que está teniendo en todas las competencias. Sí, sí, sí. En este caso fue campeona del cuadro de constelación, tiene 19 años, empezó desde muy chica, la hemos visto, ¿te acordás, Maxi? Aquellos cambió la Open. Y, bueno, ya forma parte del equipo argentino, estuvo compitiendo con Florencia Moreno incluso en la clasificación de la Copa del Mundo, quedaron en quinto lugar, primer lugar de Sudamérica. Así que, bueno, veremos qué es lo que depara los próximos años para Cristal y para el resto del equipo, porque hubo cinco atletas que se llevaron algo de este torneo en Brasil. Así que hay mucho por delante. Y esta apuesta que siempre hace alta por la escuela, ¿no? Así es. Y ahí está, vemos a Mariano Menieli, el entrenador que estuvo con todo el equipo. Así que fue nuestro hombre en Tokio 2020, nuestro especialista, nos estuvo acompañando. Nico, no te vayas, porque tenemos a una conocida. María Laura Rodríguez Melodere, amiga de Paradeportes, protagonista del cómo se juega en el tiro, ¿sí? ¿Está en Colombia? María Laura ya está de vuelta. Está en Colombia. Está en Colombia. Está en Colombia porque ahí está tratando de conectarse. Dos a las mismas. Muy bien, bueno. No tiene sueño, entonces. A ver si logramos que se conecte. Vamos a hablar con María Laura Rodríguez Melodere, 22 años, cordobesa. Ya escucharemos esa tonada inconfundible. Estuvo compitiendo en el Grand Prix de Colombia, corregime, Nico. Sí. Dos medallas. Medalla dorada en la categoría R5 de rifle tendido y medalla plateada en la categoría R4 de rifle parado, ¿sí? Así que enorme actuación de María Laura, que, como dijimos, compitió en los Juegos Paramericanos de Lima 2019. Quedó muy cerquita, ¿no? Recordamos, habíamos hecho una nota previo a su competencia en Lima, en Perú, la posibilidad de clasificarse para Tokio. Bueno, no tuvo esa chance, pero sigue firme. Ahí, Dami, si no logramos engancharla por el teléfono, tal vez tiene problema de conexión, por video, tiene problema de conexión, lo hacemos telefónicamente y tratamos de hablar con ella un ratito. Mientras tanto, seguimos con Nicolás Carriza y toda la información del deporte adaptado, inclusive paralímpico. Ya en minutos estaremos hablando con María Laura Rodríguez Belvedere. Nico, ¿qué otra información tenés ahí que tenés un montón? Bien, ya estuvimos contando el tenis, también lo del judo. Bueno, el tema de ti lo vamos a repasar ahora con María. Hay algunas noticias frescas porque se realizó también el selectivo nacional de canotaje. Fue en Las Flores, provincia de Buenos Aires. Entonces, el objetivo fue armar un ranking nacional que le permita al cuerpo técnico designar quiénes viajan a los torneos internacionales en base a la cantidad de cupos que haya vía ENAR. Quiero decir, bueno, si ahora en la Copa del Mundo van a ir 2, si los primeros 2 de este ranking por rendimiento van a ir exclusivamente, y si se abre un cupo para el mundial de 4 atletas, ya se sabe quiénes serían en ese caso. Del primero al cuarto puesto, ¿no? Una cuestión lógica basada en rendimiento y teniendo en cuenta los últimos 2 selectivos. Este último y el anterior también. El primer lugar, entonces, fue para Ariel Atamañuk, representante argentino que estuvo en los Juegos Paralímpicos de Tokio, junto al ya retirado de Lucas Díaz y ahora atletas de badminton. Y el segundo lugar fue para Nicolás Krosta. Por ende, ellos 2 son los que van a estar en la Copa del Mundo de Polonia, que comienza el 25 de mayo. Y ya tenía confirmadas las 2 plazas para Argentina. Por ende, ellos 2 a ser los primeros 2 están listos y van a viajar a Polonia. Pero, más adelante se vienen 2 torneos importantes, como el Campeonato del Mundo del 4 al 8 de agosto en Canadá. Y, una vez que termine ese torneo, arrancará el Campeonato Panamericano en la misma ciudad, en Halifax, Canadá, desde el 10 de agosto. Todavía para ese torneo no se sabe cuántos acertistas van a estar compitiendo. Por eso, la idea del cuerpo técnico que encabeza Alejandro Dresuk, a quien le agradecemos mucho la información, era tener este ranking armado y, una vez que se liven los grupos para el viaje, definir automáticamente quiénes son los que van a estar. El tercer puesto fue para Alejandro Domínguez. Cuarto quedó Mariano Turner. Quinta quedó Katia Unrein. Sexta, Andréa Barcamonte. Y séptimo, Diego Jorge, por ende, ese es el orden jerárquico, si se quiere, deportivo para los viajes internacionales que tiene este año la selección argentina, que son 3 y muy importantes. Bien, se hizo un tatuaje, vimos ahí en las redes, Ariel de Tamañuco. Sí, muy lindo. Un tatuaje de Tokio, ¿verdad? Sí, sí, sí. Una bandera argentina con el Tokio. Con las palas, ¿no? Estaban con las palas cruzadas. Así que, muy bien ahí para Ariel Atamañuco. Lindo el tatuaje. Ahora, en instantes, ya estaremos hablando con María Laura. Decinos, Dami, si ya está conectada. Creo que sí. Ya nos dirás, Dami, metete si querés para confirmarnos. Y hablaremos un ratito con María Laura Rodríguez. Tenemos también más información de Fútbol Parasiegas. Tenemos información. Ya la tenemos, ¿eh? Ya está conectada. Ah, perfecto. Muy bien, entonces. Bueno, María Laura, gracias, Dami. María Laura, te saludamos. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bienvenido una vez más a Pará Deportes Radio. ¿Ahí nos escuchás? María Laura Rodríguez Belvedere. Ahí no tenemos. Creo que no nos escucha, Dami. Bueno, intentaremos una vez más para ver con María Laura. Y lo que fue su exitoso viaje a Colombia. Con la medalla dorada y la medalla plateada. ¿Algo más para agregar de este torneo, Nico? De María Laura. Que era también la primera parte del año importante para ella. Un viaje internacional. Más allá de que ya van 4 meses desde el 2022, está pasando mucho más y de esto de que los primeros viajes internacionales y competencias fueron en las últimas 3, 4 semanas. En todos los deportes, te diría. Sí, una luna. Así que hay muchos atletas en esta situación. En la primera competencia internacional después de Tokio. O en la primera competencia internacional importante que arranca el nuevo ciclo paralímpico, que será más corto, cuestión de un año menos. Pero creo que estamos en esta etapa de arranque de ciclo. Bien, bien. Bueno, ojalá cuanto más deporte y la posibilidad de que puedan viajar todos los deportistas. Hola, María Laura. A ver si tenemos suerte ahora de poder hablar con ella. No. Bueno, mientras tanto seguimos entonces, Nico, con toda la información. Se viene la Copa del Mundo. Te tiro bochas. Vamos con la Copa del Mundo de bochas. ¿Sí? A ver. En Brasil, sumamente importante. Compiten, ya están mañana, si no equivoco, mañana es el arranque del torneo. Categorías Argentina participa deportistas de FADEPAC. Mandamos un saludo a toda la gente de FADEPAC que nos está siguiendo a través de la página de Facebook de la federación. A su presidente, a Gustavo Borro, todos los deportistas y entrenadores. Categorías BC1, BC2 y pareja BC3 viajaron. Ailén Flores, Mauricio Ibargure, Luis Cristaldo, Ángel Anzalás, Jonathan Aquino, Estefanía Ferrando, Micaela y Micaela Salvador. Los deportistas que están allí en Brasil, junto, por supuesto, con todos los entrenadores y con todos los asistentes, haciendo un trabajo formidable. Así que, bueno, se viene Bochas en un estadio imponente, por lo que pudimos ver todas las fotos. Así que, bueno, veremos ahí qué ocurre con todas las elecciones. Estaremos, por supuesto, minuto a minuto acompañando. Sí, sí. También, Maxi, el recuerdo de lo que fue en la semana contar la triste noticia del fallecimiento de María Esther Sabonero. Así es. Lamentablemente, deportista paralimpia, que compitió en Río 2016. El saludo, bueno, hemos publicado en Paradeportes. Así que el saludo para toda la familia. Ya había participado también. Había sido protagonista de nuestra... La muestra. La muestra fotográfica. Una foto muy linda de Pablo Dondero. Así que también el saludo para toda la familia. Creo que ahora sí ya tenemos a María Laura. Ahí, Gerardo, subirá a nosotros. Manda un mensaje. María Laura, ¿estás por ahí? Hola, acá estoy. Ah, muy bien, muy bien. ¿Cómo estás, María Laura? Bienvenida una vez más a Paradeportes Radio. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien, Ando. ¿Ustedes qué tal? Muy bien. Muy contentos de poder charlar con vos una vez más. Bueno, ayer hacemos el repaso de lo que fue tu viaje a Colombia. Ganadora de la medalla dorada en la categoría R5 con rifle tendido. Y segundo puesto en la categoría R4 de 10 metros también de rifle parado. Bueno, contanos cómo fue escuchar el himno. Porque te vimos muy emocionada con la posibilidad de estar en el podio, de estar en el primer puesto y escuchar el himno argentino. Fue, la verdad, muy emocionante. Mi mamá lloró mientras sacaba las fotos. Pero sí, la verdad, siempre fue un sueño mío estar arriba de un podio y poder escuchar el himno y tener la bandera conmigo y representar al país. Para mí es un súper honor. Y fue increíblemente emocionante. Corregime, ¿fue tu primer podio internacional? Exacto, sí. Tu primer podio. Y también fueron las primeras medallas de Argentina en tiro adaptado. En Colombia. Sí. Ahí hay un poquito de delight cuando dejo de hablar. Así, bueno, contanos cómo fue el viaje, cómo fue la organización del torneo. ¿Ibas segura y confiada de lograr estos resultados o te sorprendieron? Bueno, la verdad, me preparé muchísimo y todas las personas que me acompañan en este proceso lo saben. Saben lo mucho que entrené, lo mucho que estudié, que me focalicé. Y yo, la verdad, viajé confiada. Confiada en que sabía lo que estaba haciendo. Confiada en que hice lo mejor que pude hacer para este torneo. Y, bueno, realmente en las dos pruebas no hice los puntajes que yo esperaba para los que yo me había preparado, a pesar de los podios que logré. Así que, por ese lado, durante las competencias, pasé por todas las emociones a bien y por haber. Alegría, tristeza, emoción, enojo, todo, todo, todo. Porque, bueno, uno siempre se exige, ¿no? Yo, personalmente, soy bastante exigente conmigo misma. Pero, bueno, como me dijo mi entrenador, Augusto, que las medallas las tengo que ver por todo el esfuerzo y el trabajo que yo sé que hice y que, bueno, todas las personas a mi alrededor conocen y saben lo que hice. Entonces, bueno, las medallas están conmigo por algo y la próxima vez serán mejores resultados. Ahí recién decías, estudié mucho. ¿Se estudia para poder realizar esta práctica deportiva? ¿Es algo muy específico? ¿Qué tipo de bibliografía es? Contanos un poquito, a ver si entendí bien esa idea. Sí. Quizás en otros deportes se estudia al contrincante, al rival, estrategia. Pero en el caso del tiro es estudiarse a uno mismo. El poder saber qué está bien y qué está mal, qué estoy haciendo mal y cómo lo puedo mejorar. Y es algo muy importante saber autoconocerse, saber conocer lo que uno está haciendo en el momento de tirar y también conocerse mentalmente, porque mucho es entrenamiento físico, entrenamiento de tiro y mucho también es entrenamiento mental. Entonces, bueno, hay que saber, ver las cosas desde una perspectiva, digamos, subjetiva y, bueno, básicamente eso, poder estudiar qué es lo que me hace falta para mejorar. Y, bueno, es algo que pude lograr con mucho entrenamiento, mucho esfuerzo y hoy yo sé qué cosas me hacen falta, en qué cosas fallé y qué cosas puedo mejorar. ¿Y qué podés mejorar todavía? ¿Cómo? ¿Qué podés mejorar todavía de ese estudio que hiciste, de ese análisis? Bueno, lo mental. Por ahí, cuando uno está en competencia, bueno, en cualquier deporte pasa, que no es lo mismo un entrenamiento que una competencia. y uno a veces me pasa cuando estoy en competencia es que estoy haciendo lo mejor que puedo. Yo siempre la peleo hasta el último tiro y aún así no sale como yo quiero que salgan las cosas. Y, bueno, por ahí es el estar pensando en eso, en el momento de tirar y es amargarse cuando todavía no termino. Y hasta que no termine, yo todavía tengo un montón para dar. María Laura, estamos hablando con María Laura Rodríguez Belvedere. Ya está en Colombia en este momento. Compitió en el Grand Prix, el Abierto Nacional de Tiro en Colombia. Medalla dorada y medalla plateada. Una enorme actuación. Antes, en la presentación, comentamos que habías estado en los Juegos Paramericanos de Lima y que estuviste muy cerquita de estar en Tokio, en los Juegos Paralímpicos de Tokio. Faltó poco y nada. ¿Qué te quedó de ese momento? ¿Amargura, frustración o ya es algo superado y estás enfocada en seguir mejorando, en seguir estudiando y poder tener la posibilidad de París? Lo de Tokio, lo de que no pude clasificar. Así es. Bueno, en ese momento la verdad, mi sueño era ir a mis primeros Juegos, que mis primeros Juegos sean Tokio. Eso era lo que yo quería. Y yo sabría que si no clasificaba me iba a decepcionar y poner muy triste. Y bueno, así fue. Pero bueno, yo pensé que iba a ser peor. Yo pensé que iba a querer tirar todo y no fue así, por suerte. Y ahora estoy entrenando a full para todo lo que se viene. Y bueno, ya eso ya pasó y van a haber muchas otras oportunidades. Y bueno, ya digamos que está superado. Un poco. Ahora se viene la Copa del Mundo en Alemania, ¿verdad? Sí, exacto, en julio. ¿Estás preparando para la Copa del Mundo en Alemania? Sí, sí, obvio. Yo me preparo para lo que venga. Bueno, ya sea un torneo en Buenos Aires, ya sea en Córdoba, ya sea en Alemania. Yo siempre lo doy todo y me preparo con todo lo que puedo. María Laura, ya se nos queda muy poquitito tiempo de programa. Quedamos un minuto. Agradecerte, queremos charlar con vos. Se nos complicó un poco, no te podemos ver. Un poquito de delay, pero bueno, queremos tener tu palabra. Charlar con vos, poder contarle a toda la gente lo que hiciste. Y bueno, sabemos que tu nombre dentro del deporte paralímpico argentino va a seguir creciendo, va a seguir avanzando. Y vas a posicionar el tiro de una manera increíble. Así que saludarte, agradecerte tu tiempo. Y bueno, que vuelvas con toda la energía como siempre. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por tenerme en cuenta. Y bueno, que así sea. Así va a ser. Te mandamos un fuerte abrazo y saludos a la familia. Bueno, Ale, muchas gracias. Un saludo a ustedes. Beso grande a María Laura Rodríguez Bebeder, que es la protagonista, entre otros deportistas. Pero bueno, ella, una de las protagonistas del cómo se juega el tiro adaptado que hemos hecho para deportes. Y bueno, con todo, ella lo cuenta de manera espectacular. Nos queda un minuto nada más. Entonces, recordarles que vamos a estar en la Feria del Libro desde mañana hasta el lunes 16 de mayo. Están 227, Pabellón Azul, editorial párrafo aparte. Todos los libros de la colección Somos Deportistas. Busa y yo, pelota de cascabela, sorrisa de Janina, un día soñado, la pequeña gigante. Confía en mí y una medalla para Aurora. Y si no, lo pueden comprar, los pueden comprar en párrafo aparte punto com. Párrafo aparte punto com. Ahí entran al carrito de compra de la editorial y se los retiran o se les hace el envío al interior. Así que, de esta manera, vamos cerrando para Deportes Radio. El agradecimiento a Nico Carrizo. El agradecimiento también a Damiana Schneiderman, a Joaquín Finat. Y bueno, por supuesto, el próximo miércoles a las 21. Nos vamos a encontrar aquí en Paradeportes Radio. Y si no, todos los días, como siempre, en paradeportes punto com. Y todas nuestras redes sociales. Les mandamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros aquí en Ecomedios 7.220. Y por todas las redes sociales de Paradeportes. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a las 21. En esto que es Paradeportes Radio. El programa del deporte adaptado, inclusivo y paralímpico.